Un día lo encontramos, un amigo me dice, che mirá hay unos mosquitos medio raros, no sé si los querés ver. Fui a la casa y estaban ahí, había edes. Entonces solamente los encontraba en ese criadero específico, que era un depósito de neumáticos. Ya después, al tercer año que estaba trabajando con mosquitos, no, ya estaban todos lados. De hecho, al principio los buscábamos y hoy en la actualidad no los tenés que buscar, están en todos lados. Nada, hay muchos. La característica principal que le da la importancia a este vector es que sigue mucho al hombre. O sea, el bicho no es de acá. Pero a medida que el hombre se va moviendo, se instala, hay una ciudad, se empiezan a generar los criaderos que le sirven, porque tiene una fase acuática. Entonces imagínense que si tiene una fase acuática de cuerpos de aguas muy chicos acá en La Pampa, no son propensos a durar mucho tiempo. Los chicos, de hecho, son los que más abiertos están a la idea de cambiar el hábito para generar, o más bien, para no generar criaderos. Yo vas a ver que estoy constantemente haciendo énfasis en que no hay que generar criadero, porque el hecho de que esté acá es simplemente por eso. La idea es que no fumigando. Pueden fumigar cerca de las lagunas, charcos, donde quieran. Los productos que se utilizan actúan sobre el adulto. El adulto en realidad llegará acá, yo lo he llegado a tener vivo medio mes. Y cuando nosotros lo registramos, lo registramos desde diciembre hasta mayo. Entonces, evidentemente, hay un ciclo de recambio, ¿no es cierto? Hay generaciones, muchas generaciones. Entonces, se puede controlar siempre y cuando se apunte a la población, a la gente. Cuando la gente comienza a educarla antes de que lleguen los calores, durante todo el año, yo creo que ese es el punto clave y que sí, se puede controlar. No erradicar, porque erradicar es muy difícil. Pero sí llegar a controlarlo, sí, sí. Porque son errores de estrategas. Tienen una parte, tienen un punto débil, que es que en un momento la densidad poblacional cae. A casi solamente huevos. Ahí es donde uno, si descacharriza todo, no se puede recuperar la población. O se va a ir cada vez recuperando menos, llegando a densidades menores.